¿Tú sabes quién es experta en el tema militar? Sebastián Navarraje. Sebastián es una periodista, ¿verdad? Que se ha especializado de verdad. ¿Qué es una especialización? Porque eso no es estudiar una maestría. Eso no se estudia. Eso es el día a día en contacto con los militares. Es en contacto con la realidad de cada uno de los cuarteles. Es la información que tú tienes. No es que tú tengas una relación sentimental u otra o varias con militares y eso te haga experto en el tema militar. Como es el caso de Rocío San Miguel. Su esposo, original, con el que firmó el papelito, es un coronel. Sí, un coronel de la Fuerza Aérea. Es un coronel de la Fuerza Aérea que se llama, vamos a poner en pantalla las imágenes. Bueno, ese es su esposo, sí, es el de negro. Es el de negro. Es Víctor Díaz Palud, que es un coronel de la Fuerza Aérea. El del medio es un amigo de ambos, que se llama Alejandro González, que es un piloto de la Fuerza Aérea. Pues resulta que aquí esta señora está casada con el que está vestido de negro, que es Víctor Díaz Palud, y tiene una relación sentimental con este que está en el medio. Que fue una relación sentimental descubierta por el régimen, por cierto, por esos hackers del régimen. Aquí está ella en un viaje que ella hizo con él, con Alejandro González, que era el piloto de Chávez, además. Estamos hablando de hace años, ¿no? Esta foto no es reciente. Bueno, obvio no es reciente, porque está un poco deteriorada. Se metió a Chavista y se deterioró físicamente. Es una cosa que pasa como automática. Bueno, este que está en la foto es Alejandro González, que era piloto de Chávez. Y resulta que cuando descubren la relación sentimental que ella tiene con Alejandro González, bueno, metieron preso al piloto. Y, bueno, eso causó una terrible crisis. Ahí la tienen ustedes con Alejandro González, piloto de la Fuerza Aérea. Piloto chavista. Este es un militar chavista. Bueno, me dicen que parece que ya este señor ya no está detenido, que más bien reingresó, lo perdonaron, y está dentro de la, otra vez dentro del mundo militar chavista. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, ¿qué es un falso positivo? Porque ella acusó, ella acusó a, ahí tienen ustedes varias fotos del viaje que ella hizo con, porque entonces son dos militares que le conocemos aquí ya, ¿no? El esposo y este. Entonces, por eso ella es una experta en el mundo militar, ¿no?